Los regates más fáciles de todo el mundo, súper rápidos de aprender y que ningún defensa top quiere que aprendas Sin más por agregar, comencemos Primer regate Abriremos este poderosísimo top con este drible súper suculento Consiste en dos movimientos básicos, pero te sugiero que este por supuesto lo hagas a velocidad Lo que vamos a hacer es movernos de forma brusca, lateralmente, pisando con la zona de nuestro pie el balón Y una vez que hicimos esto como último paso, así es, el segundo es el último Vamos a darle un pequeño toque con la cara externa de nuestro pie Como te dije en un principio, los regates del día de hoy son súper fáciles Y el tip y la clave para que este regate sea efectivo es cuando hagas el paso número uno Trata de mover todo tu cuerpo hacia esa dirección para que hagas más real tu finta, tu engaño Y para que lo sorprendas totalmente con el paso número dos Eso va a desequilibrar totalmente al oponente y fácil y rápido lo habrás podido humillar Segundo regate Vamos a aplicar justo este movimiento cuando recibamos un balón, este viene hacia nosotros a una buena velocidad Y en cuanto el esférico esté bastante cerca de nosotros, vamos a hacer una finta en dirección hacia el balón En este caso, como que hacia adelante Como segundo paso vamos a dejar que el balón siga su camino y alcanzarlo de inmediato Una vez que llegamos hacia él, vamos a realizar una especie como de bicicleta hacia adentro Recuerden, utilizando siempre nuestro cuerpo al 100% para hacerle creer al rival que vamos a salir en esa dirección Y como tercer y último paso, facilito papá, salimos al lado contrario a máxima velocidad para dejar atrás a nuestro oponente Como se habrán dado cuenta, simplemente son tres movimientos clave Realizando simplemente dos fintas y una salida a velocidad De igual manera que el movimiento anterior, la clave aquí es utilizar mucho tu cuerpo Para que a la hora de realizar las fintas, los engaños, el rival pueda quedar muy confundido Tercer regata Para este movimiento vamos a realizarlo estando estáticos, no necesitamos ir a velocidad Vamos a aplicarla justamente cuando recibamos un balón Te sugiero que de preferencia sea con la suela para que lo controles al 100% Como segundo paso, lo que sigue aquí es que el rival va a venir por ti a toda velocidad Y lo que vamos a hacer es realizar nuevamente una finta como la que ya sabemos hacer De preferencia con el pie con el que no recibimos el balón Si recibimos el balón con el pie derecho, la finta la hacemos hacia el lado izquierdo Como tercer paso, el rival va a ir obvio hacia esa dirección a la que le hicimos creer que íbamos a salir Pero nuestro pie dominante lo que va a hacer en este momento es picarla lo más abajo que se pueda Y mandarla hacia la dirección contraria para que el balón salga picadito, elevado Y nosotros podamos salir conduciéndolo a toda velocidad Como te habrás dado cuenta, este tercer paso se realiza por si te toca un defensor con piernas bastante largas Que a pesar de que se haya ido con la primer finta, puede inclusive estirarte el pie y complicarte la situación Es por eso que ese tercer paso a la hora de picar el balón es súper efectivo Porque así evitamos cualquier tipo de situación que nos pueda sorprender Y salir siempre con el balón en nuestro poder Cuarto regate Este movimiento se realiza estando estático cuando tengamos enfrente al rival Y como primer paso lo único que hay que hacer es, ojo, mucha atención De preferencia con la no dominante Simplemente es pisar el balón con la suela de forma lateral Como segundo y último paso, así es, súper rápido este movimiento Una vez que el balón vaya avanzando, lo que vamos a hacer es intentar pisarlo pero no hacerlo ¿A qué me refiero con esto? Vamos como que a equivocarnos a propósito Dando un pequeño pisotón en el suelo sin tocar el esférico Creando así la ilusión con el oponente de que este regate no nos funcionó Por lo tanto, este va a ir con todo a intentar quitarnos el balón Pero ojo aquí, debemos de actuar rápidamente E intentar alcanzar el balón antes de que el rival llegue a quitárnosla Lo frenamos rápidamente y lo regresamos hacia el lado contrario Este segundo punto es bastante complejo Pero lo quise englobar solo en un punto Ya que es un movimiento súper rápido Prácticamente tienes que hacer todo en un instante Como se darán cuenta es algo bastante sencillo Pero yo te sugiero que lo practiques antes tú solo Para que a la hora de hacerlo en un partido Ya tengas la velocidad y tengas el timing correcto Para que este no se te escape Quinto regate Quinto regate Vamos a cerrar con broche de oro La de nuestro pie hacia el lado contrario Como se habrán dado cuenta es un cambio brusco de dirección En un instante en el cual en todo momento estamos súper cómodos Para salir siempre a velocidad Te recomiendo que lo practiques bastante antes en retas En partidos sin importancia con tus amigos Para que vayas midiendo más o menos la distancia entre tú y el rival Porque si lo tienes a veces demasiado cerca Puede que no te funcione Entonces debes de practicarlo bastante Para que a la hora de un partido lo tengas súper dominado Así que crack ya te la sabes Y a entrenar Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo estos regates Yo les prometí regates bastante sencillitos Rápidos de aprender Que por supuesto sean súper explosivos en la cancha Y liquiden a cualquier defensor No olviden apoyar este video con su poderosísimo like Si es que son fans del fútbol Y también amigos no olviden estar siguiéndonos En todas nuestras redes sociales Que estamos subiendo video todos los días Que no se deben de perder Por supuesto siempre de fútbol Bueno amigos yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video Bye Chau Chau